hola hijo hoy día voy a hacer unas ricas lentejitas pero la diferencia es que el cereal o en este caso el pseudo cereal que voy a utilizar es quinoa es decir voy a hacer lentejas con quinoa aquí tengo las lentejas ya remojadas de la noche anterior y lavadas listas para echar tengo los ingredientes de un sofrito cebolla cortada en brunoise ajo que lo voy a echar machacado pimentón que voy a cortar en brunoise zapallo zanahoria y también le voy a agregar papitas y zapallo italiano que tengo que se me está poniendo feo así que va a ser una lentejas con quinoas y verduras voy a preparar el sofrito y de ahí les muestro ya aquí sólo para mostrarles que está el sofrito vamos a agregar el resto de las verduras entonces si ven tenemos cebolla, ajo, pimentón, zanahoria, zapallo después le voy a agregar las papas, las lentejas y la quinoa que yo tengo lavando y agua hirviendo hay que echarle harta agua porque la quinoa va a absorber harta agua y listo se cocina más o menos como por 20 minutos y estaría lista nuestras lentejitas ya, bruno entonces ahora va a degustar unas ricas lentejas con quinoa, papitas y verduritas voy a degustar esto yo del futuro espero que te recuerdes de este momento perdón yo del futuro